Televisa Mexicali, Canal 4, el único medio con los requisitos de popularidad y nos invitaron a la alfombra roja de premios de la radio. Bueno, les mandamos un saludo desde Los Ángeles a Televisa, Canal 4. Hola amigos de Televisa, soy Reynaldo Pacheco y un saludo desde el centro de Los Ángeles, Hollywood, California. Les mando un saludo a toda la gente de Televisa, Canal 4, yo soy Anaís, los quiero muchísimo. ¡Viva México! Quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Televisa, Canal 4, de parte de su amigo Lenín Ramírez. Saludos. Un beso y muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, que la verdad no sé lo que estoy haciendo, pero ¡ah! ¡Cómo me divierto! Los invitamos ahí a que sintonicen Televisa, Canal 4, que andamos, somos Gulli y Echaides. Bendiciones. A Televisa, Canal 4, Mexicali, California, les mando un saludo. Claro que sí, quiero mandar un saludito para Televisa, de parte de su amigo Ken Ortiz. Para todos mis amigos de Televisa, Canal 4, se les quiere, se les ama con todo mi corazón. Pórtense mal, cuídense bien, de parte de su amigo Darío Alfavela, un millón de besos. Saludos para toda la gente de Televisa, Canal 4, de parte de su amigo, se hace fantasmas, solamente para que vayan y digan. Y no se enreden viejones, ánimo. Tres, grupero, en los eventos internacionales. Edición y cámara, Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Reportando, Félix Castillo.